El país de España, uno de los principales diarios en habla castellana del mundo. Cada vez más apocalíptico, Millet expuso su visión fundamentalista del mercado que ni siquiera se asume aquí, en Davos, dijo. Bueno, planteando, fue más allá todavía. Bueno, la agencia AFP, que es francesa en su versión española, decía las ideas de Millet son cuestiones que podrían chocar con las defendidas en este foro. Esto niega, por ejemplo, que la actividad humana sea responsable del cambio climático. Claro, era uno de los ejes de este foro de Davos. Exactamente. Fíjate, otras de medios importantes de circulación en el mundo hablando sobre el discurso de Millet. Siguen otras repercusiones, porque también habló la prensa norteamericana, la prensa británica. Fíjate lo que decía la agencia AFP también en habla hispana. Atacó las agendas internacionales del feminismo y el medio ambiente como parte de la influencia del socialismo en las políticas económicas de Occidente. Claro. The Guardian. Como que han tomado demasiado extremista, ¿no? Sí, sí, sí. Demasiado para el otro lado. Bueno, The Guardian, justamente, ahí en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido. Millet afirma que el mundo occidental está en peligro en un ataque al socialismo. Como que muchos han puntualizado esto, ¿no? Sí, en esa parte. Que fue directamente hacia el otro extremo. La CNN, la cadena norteamericana, en su versión hispana. Sí. Occidente está en peligro, advierte Javier Millet en su discurso frente al Foro Económico Mundial de Davos. Bueno, no se la jugaron tanto. Pero la agencia, la agencia, pero bueno, fue como arranca en su discurso. Sí, 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 con eso arranca. Justamente, con eso arranca. Y después argumenta. Sí. Bueno, la otra es Associated Press, que es de Estados Unidos. Millet es un economista ultraliberal sin apenas experiencia política que asumió la presidencia de Argentina. Arremetió contra el concepto de justicia social, dice esta agencia. Por supuesto, ponemos, resaltamos estas agencias porque es de lo que toma muchas cadenas de medios en general. Después, la información que estaba sucediendo desde Davos. Bien. Gracias.